100 años de la reforma universitaria que yo creo que marcaron la vida en la República Argentina más allá de toda una revolución en nuestro sistema educativo y bueno, expresando también como en hechos concretos de política pública desde nuestro gobierno provincial tratamos de día a día, paso a paso, de a poco expresar esos principios de la reforma en hechos concretos como el boleto estudiantil gratuito y universal, como el sistema alimentario como el debate por el pacto social por la educación y tantas medidas la discusión sobre el tema de los institutos de formación para los docentes como el debate también sobre la educación pública y la privada y cuál es la privada serie, cuál era la privada del curro de los que se querían enriquecer a costilla de los presupuestos del Estado, mientras nos faltan docentes y nos falta estructura y nos faltan recursos en las escuelas públicas así que bueno, todos estos son temas que nos interpelan que nos llevan a plantearnos qué es lo que hacemos cada día en la gestión de gobierno y todo tiene que ver con principios que tienen que ver también con los lineamientos de la reforma universitaria del 18. Por último, en materia de salud, ayer se aprobó en la legislatura la ley de recupero ¿cómo va a ser su implementación? ¿qué expectativas tiene al respecto? Bueno, buenas, buenas expectativas y bueno, vamos a ponerla en marcha lo más pronto posible así que vamos a seguir avanzando también en materia de salud que lo dije, también tiene que ver con los lineamientos de la libertad, de la igualdad de la reforma universitaria con este nuevo proyecto de salud que estamos trabajando con el ministro Bowie y que vamos a seguir ejecutando en toda la provincia.